La Policía Nacional Hay que hacer lo que se reivindica en esta manifestación de hoy, que es hacer esta zona de especial singularidad, que se debe hacer por el bienestar de los propios ciudadanos, porque la Policía Nacional lleva a cabo investigaciones en todo el territorio nacional, lucha contra el terrorismo, lucha contra el yihadismo, funciones importantísimas respecto a extranjería que tienen que ejercerse en condiciones. No puede ser que los servicios que afectan a los ciudadanos tan esenciales como los que presta la Policía Nacional, la Guardia Civil y los jueces y fiscales estén en precario con muchos de sus funcionarios que prestan estos servicios pidiendo traslado. Vivimos en una constante amenaza y vivimos un estilgamiento en el que nuestros compañeros se ven obligados a abandonar Cataluña. Más de mil policías actuales se marchan de las tierras de Cataluña. Los independentistas están consiguiendo lo que quieren y es que no haya policías nacionales en Cataluña. Una Policía Nacional que además de estar abandonada por el gobierno de la nación está perseguida y acosada y asediada por la violencia callejera promovida por el separatismo. Y tiene que haber unos incentivos que permitan, como digo, la estabilidad en Cataluña y además que sea atractivo para los nuevos acentos de ingreso para que puedan venir a Cataluña y establecer aquí en su proyecto profesional y de nuevo. No queremos una Cataluña sin policías nacionales. No queremos niños sufriendo por ser hijos de policías, buscando colegios en los que puedan estar seguros y no en los que más se les convenga estudiar como el resto. No queremos policía de segunda en Cataluña. Queremos una Cataluña segura para todos. Una Cataluña con derechos y libertades para toda una sociedad. La policía quiere a Cataluña y gran parte de la sociedad quiere a la policía de toda Cataluña. Porque la policía y Cataluña no son de nadie y son de todos. Por eso, ¡viva la Policía Nacional y viva Cataluña! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Maloca, acuérdate! ¡Policía Nacional! ¡Maloca, acuérdate!